Radio Expresate Radio Expresate Radio Expresate Radio Expresate Radio Expresate Radio Expresate Si se digna dar una corta limona para la renovación de su templo divino Sueldo y fía hermano ya ha llegado la hora La hora de Dios si te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón En el día de tu nacimiento Al oriente los reyes irán Adorarte en ese pesebre Adorarte en ese portán A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón Por amor a nosotros veniste Si sufriste del frío su rigor Que te sirvan como pañalito Es el abrigo de mi corazón A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón Tus lagrimitas niñito de mi alma Son delicias de mi corazón Ya no llores niñito de mi alma Te pedimos por ellos perdón A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón Es por eso que hoy te veneramos Muy contentos con gracia y con fe En unión de la Virgen María Y Patriarca el Señor San José A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón Ya pasamos el mes de diciembre Tus recuerdos nunca olvidarán Recordando de tu nacimiento Recordando de tu Navidad A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón A la gorro gracias hermanito A la gorro niño de Belén Con mis cantos que duermas contento Que es ofrenda de un parabien A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón Ya con esta ya no les pedimos Adiós o niñito de Belén Hasta el año estarás con nosotros Y nosotros contigo también A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Duerme, duerme niñito de mi alma Duerme, duerme en mi corazón A la gorro mi lindo niñito A la gorro mi dicha y mi bien Tus divinas plantas, niño redentor, humildes recemos con profundo amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Tus divinas plantas, niño redentor, humildes recemos con profundo amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Como padre amante, oye mi oración, oye mi un instante, niño redentor. Si mi fiel te adora, mi fiel corazón, aquí estoy llorando, pidiendo perdón. Tus divinas plantas, niño redentor, humildes recemos con profundo amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Divina María, madre del amor, oye los gemidos de este pecador. Escucha los cantos de mi corazón, las voces y el llanto de mi gran dolor. Tus divinas plantas, niño redentor, humildes recemos con profundo amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. De el luciente faro, que brilla en el mar, y a la del marinero, estrella del mar. Hoy es noche buena, hoy es navidad, recibelo el niño, por mi voluntad. Tus divinas plantas, niño redentor, humildes recemos con profundo amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Todos con el niño, un coro a cantar, niño jesucito, todos con lealtad. Eres nuestro encanto, nuestra majestad, el rey de los cielos nos visitará. Tus divinas plantas, niño redentor, humildes recemos con profundo amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. En un cacalito de cali de arena, nació jesucito por la noche buena. Por aquí está el niño, que le quiere andar, porque en todo el pueblo tenemos que andar. Tus divinas plantas, niño redentor, humildes recemos con profundo amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Vamos, niño lindo, para otro lugar, porque en otras casas vas a visitar. Tú eres mi tesoro, mi dicha y mi bien, yo siempre te adoro, por siglos amén. Tus divinas plantas, niño redentor, humildes recemos con profundo amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Vuestros instrumentos festivos templar, al Dios uno y trinos alegres cantar. Sol, luna y estrellas, al Dios ensalzar, publico su gloria, vuestra caridad. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. El cielo nublado, la tierra en temblor, eternos castigos pronósticos son. Prometió su nombre con su protección, mudanza de vida, seria una oración. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Suenen con trabajo, guitarras también, cantando venimos, rendido a tus pies. Niño, Jesucito, es nuestra intención, perdóname, niño, fue mi devoción. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. De las tres personas, una potestad, un gobierno solo y una autoridad. Vengo aquí a apostrarme, vengo aquí mi Dios, vengo arrepentido siendo un pecador. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Todos los cristianos, un coro por mar, cielo y tierra juntos, un solo cantar. Todos con el niño, las voces juntar, a cantar las glorias de la Trinidad. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Si mi Dios te amara, como quien soy yo, tú como quien eres de infinito amor. Por eso con alma, vida y corazón, deseo que te agrade, fue mi devoción. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Las luces brillando junto al niño Dios, flores derramando que su devoción. Imploren al niño con el corazón, que los favorezca con su bendición. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Vamos, niño lindo, para otro lugar, porque en otras casas vas a visitar. Tú eres mi tesoro, mi dicha y mi bien, yo siempre te adoro, por siglos amén. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. A la rorro, niño, y a la rorro, que veniste al mundo solo por mi amor. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. En un pesebre sobre las pajas, en pobres pajas está mi amor. Llora y tiritas, mano de frío, del nombre y frío sufre el rigor. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. Bendito sea tu nombre a gusto, del bueno y justo, fuerte al bloque. Que le asegura siempre victoria, allá en la gloria, verde laurel. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. Niño amoroso, con mucha gracia, la flor del campo quiso brotar. Con tu sonrisa y todas las flores, está adornado tu lindo altar. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. Jesús amado, Jesús piadoso, rey amoroso, Dios de bondad. Vengo a tus plantas y tú me dejas, humildes quejas a presentar. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. En el Calvario crucificado, así quisiste morir mi Dios. Tu Madre Santa llora y derrama, lágrimas tiernas a ti, Señor. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. Tú sufres, niño, cuando los hombres a tus hermanos hacen llorar. Son las envidias y los rencores los que hacen frío a ese portal. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. Hombres que lloran los graves daños que sus pecados causaron ya. Arrepentidos, busquen gozosos al niño hermoso, Dios salvador. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. Niño amoroso, no desampare, lo de esta casa y todos también. Danos tu gracia en los peligros de nuestra muerte por siempre. Amén. Niño divino, niño adorado, mi fiel amado, mi buen pastor. Los pastorcillos que más te aman, humildes claman hoy en tu voz. Vamos reyes y pastores, vamos todos a adorar, este niño de María, que está aquí en su lindo altar. Este niño es de María, y patriarca San José, dispone su padre eterno. Y hoy su bendición, y hoy su bendición nos dé. Vamos reyes y pastores, vamos todos a adorar, a este niño de María, que está aquí en su lindo altar. Un ángel bajo del cielo, con un astro acompañar, a este grande nacimiento, la luna bajo al umbral. Vamos reyes y pastores, vamos todos a adorar, a este niño de María, que está aquí en su lindo altar. Vamos reyes y pastores, vamos todos a adorar, a este niño de María, que está aquí en su lindo altar. Niño lindo y hermoso, yo te pido que nos des, hoy tu santa bendición, y haz que la gloria también. Vamos reyes y pastores, vamos reyes y pastores, vamos todos a adorar, a este niño de María, que está aquí en su lindo altar. Santos ángeles del cielo, hasta la tierra, hasta la tierra bajar, a Jesús, José y María, dulces himnos entonar. Vamos reyes y pastores, vamos reyes y pastores, vamos todos a adorar, a este niño de María, que está aquí en su lindo altar. Aquí nos tienes postrados, con respeto y devoción, con respeto y devoción, concedenos que nos des, hoy tu santa bendición. Vamos reyes y pastores, vamos reyes y pastores, vamos todos a adorar, a este niño de María, que está aquí en su lindo altar. Amén. 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 En aquel establo lloraba José, de verse solito no había quien por él. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. San José le dijo a la Virgen María, ¿qué haremos, niña, en noche tan fría? Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Cerca a medianoche, ya supo José, que era un niño hermoso el que iba a nacer. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. En aquellas horas de gran aflicción, fue la voz de un ángel que les anunció. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Pianos y violines, en tonen gozosos, a cantar las glorias al Dios poderoso. Cordero celestial nacido en Belén 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 Precioso acá, precioso Caudad Señor, precioso Caudad rey de los profetas Precioso caudal, rey de los profetas, precioso diamante, brillantes estrellas, precioso diamante, brillantes estrellas. Precioso diamante, brillantes estrellas, precioso diamante, brillantes estrellas. Danos el consuelo, rey adorado, danos el consuelo, rey adorado. Danos el consuelo, rey adorado, danos el consuelo, rey adorado. Gloria en este día, niños sempiternos. Gloria en este día, niños sempiternos. Gloria en este día, niños sempiternos. Eres dulce y mal, Hijo de María, eres rey del mundo, cordero galán, eres rey del mundo, cordero galán. Eres rey del mundo, cordero galán, eres rey del mundo, cordero galán. Gloria celestial, Hijo del Eterno. 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 Veneremos todos al pequeño niño. 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 ¡Qué gloria tan grande al recién nacido! ¡Qué gloria tan grande al recién nacido! ¡Qué gloria tan grande al recién nacido! ¡Bella flor del campo, jardín del Edén! ¡Bella flor del campo, jardín del Edén! ¡El fruto admirable de oro vestido! ¡El fruto admirable de oro vestido! ¡Relicario Augusto de todo Belén! ¡Altísimo misterio del Casto José! ¡Altísimo misterio del Casto José! ¡Altísimo misterio del Casto José! ¡Reluciente faro de la noche oscura! ¡Reluciente faro de la noche oscura! ¡Reluciente faro de la noche oscura! ¡Brillantes estrellas que aquí nos alumbran! ¡Brillantes estrellas que aquí nos alumbran! ¡Brillantes estrellas que aquí nos alumbran! ¡Eres hijo humano de una madre santa! ¡Eres hijo humano de una madre santa! ¡Divinas fragancias de aquellas montañas! ¡Divinas fragancias de aquellas montañas! ¡Divinas fragancias de aquellas montañas! ¡Con lágrimas tiernas visitan al niño! ¡Con lágrimas tiernas visitan al niño! ¡Le ofrecen constantes sus dos corderitos! ¡Le ofrecen constantes sus dos corderitos! ¡Le ofrecen constantes sus dos corderitos! ¡Y sus corazones como de cariño! ¡Y sus corazones como de cariño! ¡Y sus corazones como de cariño! ¡Porque es el consuelo de los afligidos! ¡Porque es el consuelo de los afligidos! ¡Porque es el consuelo de los afligidos! ¡De lejos caminos venimos cansados! ¡De lejos caminos venimos cansados! ¡Somos del oriente y a Belén nos vamos! ¡Somos del oriente y a Belén nos vamos! ¡Hacer la visita a este santuario! ¡Hacer la visita a este santuario! ¡Somos pasajeros los tres reyes magos! 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 ¡En la gloria reina por todos los siglos! ¡En la gloria reina por siglos! ¡Amén! ¡En la gloria reina por todos los siglos! ¡Amén! ¡Adiós, dulce niño! ¡Adiós, tierno infante! ¡Adiós, dulce amante! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, dulce niño! ¡Adiós, tierno infante! ¡Adiós, dulce amante! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Esa es tu hermosura! ¡Esa es tu candor! ¡Adiós, dulce amor! ¡Adiós, dulce niño! ¡Adiós, tierno infante! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Esa es tu sonrisa! ¡Esa es tu sonrisa! ¡Adiós, dulce amor! ¡Adiós, dulce amante! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Con tus lindos ojos! ¡Con tus lindos ojos! ¡Jesús, mírame! ¡Y sólo con eso! ¡Y sólo con eso! ¡Y sólo con eso! ¡Me consolaré! ¡Adiós, dulce niño! ¡Adiós, tierno infante! ¡Adiós, dulce amante! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, dulce niño! ¡Adiós, tierno infante! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, dulce niño! ¡De aquí ya me voy! ¡Bendice el camino! ¡Bendice el camino! ¡Bendice el camino de este pecado! ¡Adiós, dulce niño! ¡Adiós, tierno infante! ¡Adiós, dulce amante! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡La vida bien mía y el alma también! ¡Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso! ¡Te ofrezco gustoso rendido a tus pies! ¡Adiós, dulce niño! ¡Adiós, tierno infante! ¡Adiós, dulce amante! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! De mí no te ausentes, pues sin ti que haré, cuando tú te vayas, cuando tú te vayas, cuando tú te vayas, en vos llévame. Adiós dulce niño, adiós tierno infante, adiós dulce amante, adiós, adiós, adiós. De ti me despido, niño redentor, y dame por siempre, y dame por siempre, y dame por siempre tu santa bendición. Adiós dulce niño, adiós tierno infante, adiós dulce amante, adiós, adiós, adiós. Dulce Jesús mío, yo sin ti que haré, bendice esta casa, bendice esta casa, bendice esta casa, por siglos, amén. Adiós dulce niño, adiós tierno infante, adiós dulce amante, adiós, adiós, adiós. . . El niño Jesús sepa agradecido, tanto en el obsequio como en el cariño, en su santo reino se ha concebido hasta la hora de la muerte. Así sea. . .